A continuación va a bailar la niña y sentar la popola. ¿Querías popola? Pues agarra que no tiene tela. Aguichichic, a la vez. Y yo toqué y llamé y nadie me contestó. Yo toqué y llamé y nadie me contestó. Ay, no me des más nada que me duele la popola. Ay, no me des más nada que me duele la popola. Ay, dale por allá pa' que descanse la popola. Ay, dale por allá pa' que descanse la popola. El compa y don Facundo no la deja descansar. El compa y don Facundo no la deja descansar. Así está su mujer, ella le pide sin parar. Así está su mujer, ella le pide sin parar. Ay, no me des más nada que me duele la popola. Ay, no me des más nada que me duele la popola. Ay, dale por allá pa' que descanse la popola. Ay, dale por allá pa' que descanse la popola. Cuando se va pa' el barrio, ella la busca por por lao. Cuando se va pa' el barrio, ella la busca por por lao. Así está su mujer, le dicen sonripeao. Así está su mujer, le dicen sonripeao. Ay, no me des más nada que me duele la popola. Ay, dale por allá pa' que descanse la popola. Ay, dale por allá pa' que descanse la popola. Ay, no me des más nada que me duele la popola. Ay, no me des más nada que me duele la popola. Ay, dale por allá pa' que descanse la popola. Ay, dale por allá pa' que descanse la popola. A un chuchín, a todo a veces. 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 Quién más, go, go, pa'u, quién más, go. Santo Domingo, el Cibao, República, Puerto Rico y Latinoamérica. La popola pa' todo el mundo. Escobar, dile bien que me llevo la popola. Me la llevo, me la llevo. Y se acabó.